La aprobación en segunda lectura por el Senado de la República del proyecto de ley de Código Penal que establece 72 nuevos tipos penales, pero sin las tres causales, continúa siendo tema en el Congreso Nacional. El Código Penal, con 419 artículos leídos a toda prisa, contó con el voto favorable de 20 de los 22 senadores presentes, generando reacciones en todas las bancadas. Gratifico mi posición y, ante el Pleno y la opinión pública, explico con ese video por qué mi voto volverá a ser negativo al Código Penal que se va a aprobar en el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo quiero dejar a la consideración del Plenario que se conozca artículo por artículo para nosotros poder apoyar esa pieza que estoy convencido que va a ayudar a enfrentar los desafíos de la violencia y la delincuencia, porque es una pieza mucho más moderna que el Código Napoleónico, bajo reserva. Muy bien, las modificaciones serán sometidas artículo por artículo. Usted puede estar seguro de eso. No, hay que el Código se someta. ¿El Código completo dónde te opito eso? No, hay que se someta, presidente, porque, presidente, es que yo no quiero quedarme ajeno a este acontecimiento histórico. La pieza sancionada fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y enviada a una comisión especial de legisladores para ser estudiada. Las polémicas generadas por el controversial proyecto de ley llevaron al diputado de la Romana Eugenio Sedeño a expresar su peculiar parecer sobre algunos de los artículos, lo que provocó reacciones en el partido, las mujeres y entre sus colegas. Si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condombo, que me dio la gana, yo quiero embarazarla a ella. ¿Y si ella no quiere? Aunque ella no quiere, es mi mujer. Pero eso es a título personal. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento del partido. Estoy muy vergonzoso. Yo lo siento mucho por la esposa de él, si él la trata así. Y creo que le fue la guagua, lamentablemente, a ese querido amigo diputado Sedeño. En que él plantea, la discusión estuvo en que él plantea que si es una relación con su esposa, no es violación. Si no es consentida, es una violación. Ese es el tema. Lo demás ya es, él trató de hacer aclaraciones y demás, pero ese es el tema. El tema es ese. Yo no me voy a salir de ahí. Al día siguiente, la Cámara de Diputados votó en primera lectura la reforma al Código Penal, con el voto favorable de 100 legisladores y 9 en contra, y envió a una comisión especial su estudio para que rinda un informe favorable lo antes posible. La comisión declarada en sesión permanente y que está encabezada por Alexis Jiménez y otros 20 diputados, analiza 143 propuestas de modificaciones solicitadas por más de 100 organizaciones, entre las que se encuentran personalidades, juristas y grupos de la sociedad civil. En medio de dudas y optimismos de diferentes legisladores, por las discusiones que se han generado en torno a la propuesta de modificación al proyecto y por el poco tiempo que tienen ambas cámaras para sancionarlo, los legisladores tienen mucho trabajo por delante. Lo que pueden estar seguros es que las opiniones que han sido vertidas en la vista pública y de los miembros están siendo conocidas, se están trabajando, y nosotros la diferencia que vimos entre las tres iniciativas, y específicamente entre la iniciativa que estuvo en la Cámara de Diputados durante cuatro años, que fue leída en más de 15 ocasiones, su 419 artículos, era de 12 artículos. Como decía el presidente, menos de 15 artículos, de los cuales cuatro son de forma y ocho son de fondo. Hemos visto que hay algunos aspectos que tendrán que ser modificados, o sea, por lo tanto, consideramos que es muy posible que mañana se pida una estación de plazo, la comisión está pidiendo el tema, porque el pago era esta mañana miércoles, y entonces el juego es bien, estemos discutiendo, y es muy posible. No puedo dar por sentado esto porque no soy el Congreso, soy una parte, voy a hacer una bancada, que se hagan modificaciones y tenga que volver al Senado a la República. Ya vencido el primer plazo otorgado a la Comisión Especial para que rinda un informe, el pasado miércoles la Cámara de Diputados aprobó otorgar un nuevo plazo que vence este miércoles 24, por lo que se espera que sea una semana muy activa en el Congreso Nacional. Para Proceso, José Elena.